¿Qué tal amigos? De nueva cuenta con la oportunidad de enviarles un cordial saludo y expresarles un par de ideas que dan de cuenta que los empresarios en San Luis Potosí estamos comprometidos con el proceso de la entidad y con la promoción de la armonía social. Se desarrolló en nuestra ciudad la cumbre de negocios, donde participan los capitales de las empresas del país, entre los que destacan Carlos Slim, Valentín Díaz Modoro, encabezados por Don Miguel Alemán Velasco, que preside la cumbre y que también invitó a los secretarios federales de Ardano Económico, Financiero y entre los que vemos a Yalfonso Guajardo de Economía, a quien lleva las actuales negociaciones de la renovación de la firma del TLC, así como José Antonio Mid, el actual secretario de Hacienda y el secretario de Turismo de la Madrid. Serán estos días de reflexión profunda sobre el rumbo económico que debe llevar el país y sobre las alianzas que deben tejerse de cara a la negativa del gobierno americano para firmar la reestructuración del Tratado del Libre Comercio, tan necesario para los tres países integrantes del mismo, entre los que está México, porque si no es con Estados Unidos con quien tendremos un acuerdo comercial, debemos voltear hacia Sudamérica y Asia de manera optimista. Son mercados que nos abren grandes oportunidades de negocio. La política económica nacional se está ajustando a las circunstancias y así la pregunta para todos los participantes. ¿Cuál es la inversión estratégica para el futuro del país? De frente a la elección del 2018, esta pregunta forma relevancia, porque cada candidato presentará su plataforma económica y debe contender esta interrogante. Toda vez que ya no podemos establecer negociaciones con un rumbo claro y definido, que no cambie por varios años, dejando así la política de cada seis años del freno y del arranque. Nuestra propuesta es que diseñemos proyectos transcenciales que nos permitan crecer, crear independencia de quien gobierne el país. Que la cumbre de negocios se lleve a cabo en San Luis Potosí sin duda es un reconocimiento a la actividad industrial y empresarial que aquí se realiza y que ésta hasta ahora ha caminado de manera coordinada con las autoridades económicas locales. Fuimos reconocidos por ser uno de los tres estados con mayor generación de empleo y queremos seguir siéndolo en el futuro. Bienvenida a la cumbre de negocios de San Luis Potosí. Deseamos que los resultados de la misma sean de trascendencia nacional. Por otra parte, la segunda idea que deseo comentarles se refiere al nuevo impuesto y impuesto sobre la nómina que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Finanzas desimpulsar, incrementando en un punto 25%, lo que es sumarse en 2.5% que actualmente se cobra. Nuestro sector siempre ha pagado impuestos y lo seguirá haciendo, así que nuestra petición a este caso es que no se desvíe el uso de los mismos a otros sectores, tal vez porque se creó para el fortalecimiento del sector industrial y crear condiciones de mejoramiento urbano y desarrollo económico. De igual forma, la Secretaría de Finanzas se debe preguntar a la cúpula empresarial si estas condiciones económicas para incrementar de este impuesto so pena de que se convierta en una carga adicional para la operación de las empresas. Seamos claros en los destinos y en la recolección de este impuesto. Etiquetemos el mismo para un objetivo que fue creado, fortalecer al sector industrial, que como ya vimos, es el motor de la economía estatal. Los saludo con afecto Raúl Martínez Jiménez, presidente de Canasintra.